Y no encontré mi amigo y me aguento de mí. Tanto tiempo disfruta conmigo, este amor. Nuestra mamá te ha tentado, tanto a ti que yo guardo tu sabor. Para que te vas también, amor a mí. Para que te vas también, amor a mí. Para que te vas también, amor a mí. Y es triste aceptarlo, pero no vale llorar. Y es triste aceptarlo, tanto a ti que yo guardo tu sabor. Ya no afiles las navajas, ya no me haces daño cuando me las clavas. Ya no afiles conmigo, ya no me haces daño cuando me desangras. Ya no me haces daño cuando me desnudo. Ya no me destruyas más. No me parecen morrascas, mis alas que me duelen. Ya no me destruyas más. No me destruyas más. No me destruyas más. No necesito más. No necesito más. No necesito más. Ya no me destruyas más. Ya no me destruyas más. Ya no me destruyas más. No necesito más. No necesito más. No necesito más. Ya no me destruyan más. No necesito más. Gracias por ver el video.